Esta es la última parte de la actividad 7 de vuestro libro de texto en la que nos pregunta la distancia que recorre la luz en un año en kilómetros. Como habéis visto, para que lo entendáis más fácilmente, he realizado primero las dos conversiones en las que hay unidades más cercanas. En este caso, nosotros vamos a partir de año luz como unidad inicial y la vamos a tener que pasar usando factores de conversión a kilómetros en distintos pasos. Lo voy a hacer especificando cada uno de los pasos, aunque sé que muchos de ellos son sencillos y se pueden suponer, como por ejemplo empezar ya con los 365 días luz que tiene cada año, pero como la idea es que practiquemos la conversión de unidades mediante factores de conversión, voy a especificarlo entero. Empezamos con el año luz, un año luz, distancia inicial, se multiplica por una relación conocida y lo vamos a pasar a días luz. En un año luz hay 365 días luz. Entonces, unidad inicial, año luz, va en el denominador y lo vamos a pasar a día luz, que va en el numerador. Un año luz, como sabemos, días luz. Año luz con año luz se va y serían 365 días luz. Sigamos con la siguiente conversión. Vamos a pasar de esta unidad, día luz, 365 días luz, a la siguiente unidad cercana, que serán las horas luz. Entonces, la unidad final van a ser horas luz, h luz, voy a poner, día luz, la unidad inicial, la ponemos en el denominador, hora luz, unidad final, va en el numerador, 1, un día luz es más que una hora luz, así que le vamos a poner un 1 y cada día luz sabemos que tiene 24 horas luz. Por lo tanto, simplemente había que multiplicar 365 por 24. Yo lo voy a dejar indicado, 365 por 24 igual a 8760, horas luz que tiene un año. Bien, ya llevamos la segunda, 8760 horas luz, se convierte ahora en unidad inicial, la vamos a pasar a la siguiente, que será minuto luz, minuto luz, unidad inicial, hora luz en el denominador, minuto luz va en el numerador y sabemos que una hora luz es mayor que minuto luz, tiene 60 minutos luz. Esto con esto se iría y nos quedarían 525.600 minutos luz. En solo dos pasos más vamos a obtener ya los kilómetros. Entonces, estos 525.600 minutos luz, mil luz, los transformaremos ahora en segundo luz. Lo voy a dejar aquí porque creo que va a ser un número muy grande. Y seguimos, minuto luz, tenemos que ver que es la unidad inicial, va en el denominador, unidad final, segundo luz, va en el numerador, un minuto es más que un segundo y cada minuto luz tiene 60 segundos. Minuto luz y minuto luz se simplifica y habría que multiplicar esto por 60. Y nos da esta enorme cifra, 31.536.000 segundos luz. Por último, ya nos queda solamente pasarlos a kilómetros, conociendo que la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo. Sabemos que en cada segundo a la velocidad de la luz, segundo luz, se recorre en 300.000 kilómetros. Esta unidad ahora es nuestra unidad inicial, multiplicada por la relación conocida, nos va a dar igual a kilómetros. Segundo luz, unidad inicial, acordaos, va en el denominador. Y en el numerador van los kilómetros. Un segundo luz es mayor que un kilómetro y cada segundo luz son 300.000 kilómetros. Es decir, segundo luz con segundo luz se puede simplificar. Y si multiplicamos esto, nos da 9,46 por 10 elevado a 12, lo que sería 9,46 billones con B de kilómetros. Y si no existe tan complementos de B de kilómetros.